Ya estamos aquí en Encarnación, aquí en Jalisco, aquí en La Chona, amigos, listos para estar en la Asamblea Informativa del licenciado Adán Augusto. Vamos a dar el pendiente de eso y también le vamos a preguntar a la gente el día de hoy, porque ya hay un hashtag que se hizo muy popular, que dice hashtag con las micheladas no. Pero vamos a preguntar a la gente qué opina acerca de esto, de esto que dice la oposición, que terminando con las micheladas, terminando con las chelas, se acaba la inseguridad. Vamos a preguntar a la gente aquí en La Chona qué es lo que opina de esto. Jefazo, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? Hoy le queremos hacer una pregunta, una encuesta a la ciudadanía, donde un candidato de oposición del PRI-PAN, que es Xochitl Galvez, está diciendo que acabando con las micheladas en la calle, vamos a acabar con la inseguridad. ¿Usted qué opina? No, igual, acabar con las micheladas son las más buenas, ¿no? Digo, ¿cómo se le ocurre, verdad? Pero ¿usted qué opina acerca del tema? Yo sé que es gracioso, pero ¿qué me dice? No, pues no, no creo que acabe con la inseguridad con eso, esto sí, no, pues en realidad no, no sé muy bien, pero no, no se acaba con... Imagínense que nos quiten nuestras micheladas, jefe, de todos los fines de semana. No, 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 no creo, y no creo donde le acaba con eso, no, no, no. Pues más, no la acabamos nosotros a ella. Ella sí, a ella, y quién sabe, y quién sabe, verdad, sí. Pues muchísimas gracias, ¿qué pasó? Ahí estamos, ánimo. Primero que nada, muy buenas tardes, días. ¿Cómo ves, estamos haciendo una pequeña encuesta? Porque hay un hashtag que está siendo popular en redes, hashtag con las micheladas no. Hay una propuesta de una candidata de oposición que dice que acabando con las micheladas en la calle se acaba la delincuencia. ¿Qué te parece eso? No, pues quién sabe, ahora sí que no sé qué responder a eso. ¿Pero tú crees que quitando las micheladas ya se resuelve el problema de seguridad? La verdad no sabría contestarle esa pregunta. Es difícil, ¿verdad? Sí. Meterse con las chelas como que no. No, no, la cerveza es sagrada. Es sagrada y más por acá. Sí, sí, sí. Esa es la opinión de la gente, vamos a seguir preguntando, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo nos encontramos? Bien, ¿está? Aquí andamos. Hoy estamos preguntándole a la gente porque hay una candidata que dice que acabando con las micheladas en la calle se acaba con la inseguridad. ¿Tú qué le puedes comentar? Pues que no es cierto. ¿Tú crees que si vendieran cervezas o micheladas en la calle hay más delincuencia? No. No. Entonces quiere decir que si las micheladas las quitan no se acaba la inseguridad. No. Eso no tiene que ver, ¿verdad? Imagínate, ¿cómo esta mujercita o esta damita pretende acabar con la inseguridad? Pero la inseguridad para ellas son las micheladas. ¿Tú crees que está bien o mal? Mal. Está mal, ¿verdad? Pues ahí está. Muchísimas gracias, amigos. Esto es lo que opina la gente aquí en Jalisco. Oiga, pues nada más una pregunta rápido. Esto es a lo mejor un poquito fuera de esto, pero de la política. Hay una mujer que quiere ser presidenta de la República que dice que quitando las micheladas de los mercados, de las calles, se acaba la delincuencia. ¿Usted qué cree? No, la delincuencia no se va a terminar de esa manera. Yo pienso que apostándole un poquito más a la familia, a las familias, podemos reducir casi como en el 100% la delincuencia, porque los primeros educadores somos los papás. Efectivamente. Pero sí se tiene que hacer algo muy grande, ¿verdad? No me meto más en cómo se llama, en más cosas, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que todos nuestros presidentes y todos le tenemos que apostar mucho a las familias, al deporte, a la cultura, a todo. A la educación, al estudio. A la educación y al estudio. No salirnos de afuera del ámbito, por supuesto, de nuestro Señor. Claro. Nada de eso. Siempre debe estar. Estar siempre muy ligados a Él, porque Él es el que nos puede estar sosteniendo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, los papás tenemos que hacer algo muy grande. La familia es la más responsable. Y los presidentes no, o sea, tienen que ser omisos a nada, porque ahorita antes que ni la salud vaya, ahorita sí se respetita, ahorita poner más atención a ese ámbito. Muchísimas gracias. Y yo pienso que toda la gente lo va a opinar. Esperemos. ¿Verdad? Muchas gracias, jefecita. Ándele. Dale, ¿qué tal el tiempo? Gracias. Pues ahí está la opinión de la jefecita. Es que ya estaban pidiendo más cositas y ya me da pena entretenerla. Pero ahí está. Esa es la voz del pueblo, la voz de la gente trabajadora, de estos ricos y exquisitos platillos. Miren, amigos, estamos en, ¿cómo se llama el mercado, perdón? Independencia. Independencia. Estamos aquí con mi madre mía. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Estela. Estela. Horta nos estaba platicando un tema muy importante, relacionado prácticamente en todo el país, no nada más en este estado ni en este municipio, es todo el país. A ver, platíquenos, ¿cuál es su punto? Mi punto es que el presidente López Obrador nos quitara a toda la gente que nos da apoyo. Gracias por dárnoslo, pero si fuera más posible que nos lo quitara para que pusiera más protección para la gente. Más seguridad. Más seguridad, que no pasen tantas cosas feas. Claro. Yo, con gusto, yo me ayudo mucho, pero mucha gente se ayuda mucho con eso. Con los apoyos. Pero preferimos que estemos bien y no la violencia. Claro. ¿Usted le pediría más al gobierno actual que invirtiera más dinero en más seguridad, más guardia nacional? ¿Usted les gusta la guardia nacional o no les gusta? ¿La qué? La guardia nacional. Sí, sí me gusta. Y quisiera que hubiera más guardia nacional para cuidar nomás las calles. Pues, más que nada, no más guardia nacional, sino que protegeran a la gente, porque muchos se están metiendo en cosas que también no son. Sí, claro, tienes razón. Entonces, ¿a usted aquí en este municipio le tiene más confianza a la policía municipal o a la guardia nacional? No, pues yo a todos. A todos. Que protejan al ciudadano, ¿sabes lo que piden? Sí. Que nos protejan al pueblo, porque aquí en el mercado ya no viene nadie de gente. Sí. Ya no tenemos ventas, no tenemos nada, es como un pueblo muerto. Todo por la inseguridad. Todo por la inseguridad. Pues, bueno, amigos, ese es un llamado que hace mi jefecita aquí desde el mercado de independencia. Y, bueno, esto ojalá y le llegue a los oídos a las personas adecuadas para poder hacer un cambio. Ojalá y Dios quiera. Muchísimas gracias, madre. ¿Ya? ¿Qué pasó? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? Hoy le queremos hacer una pregunta, una encuesta a la ciudadanía, donde un candidato de oposición del PRI-PAN, que Xochitl Gálvez, está diciendo que acabando con las micheladas en la calle, vamos a acabar con la inseguridad. ¿Usted qué opina? No, igual, acabar con las micheladas son las más buenas, ¿no? Digo, ¿cómo se le ocurre, verdad? Pero, ¿usted qué opina acerca del tema? Yo sé que es gracioso, pero ¿qué me dice? No, pues, no, no creo que acabe con la inseguridad con eso. Eso sí, no. Pues, en realidad, no sé muy bien, pero no se acaba con... Imagínense que nos quiten nuestras micheladas, jefe, de todos los fines de semana. No, 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 no creo. Y no creo donde la acaba con eso, ¿no? No, no, no. Pues, hermano, la acabamos nosotros a ella. Ella sí, a ella. Y quién sabe. Y quién sabe, verdad. Sí. Pues, muchísimas gracias, ¿qué pasó? Ahí estamos. Ánimo. Gracias.